El otoño apareció de repente, sin más, y nada, y se nos ocurrió justamente tener a este, a este, nuestro amigo al fueguito. Sean bienvenidos. El otoño apareció de repente, sin más, y nada, y se nos ocurrió justamente tener a este, nuestro amigo al fueguito. Un café, una flor y un viejo acorde, todo en este lugar, todo en un lugar. Cada amanecer encuentro piezas de nuestra canción. Hoy te vi bailar sobre humo impreso en un trazo de sol. Todo este lugar toma vida de tu estrella. Como si al final entendiera que esta quietud regresó. Para amarte mal, para despertar, para anclar la voz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!